...de Guayaquil, mis queridos compañeros. Bueno, vamos para allá, vamos para allá. ¡Vamos al piso! ¡Vamos a la... Aquí vamos a controlar con el látigo, con el látigo de Tío Hugo, vamos a controlar las personas que no utilizan, que no utilizan mascarilla. Y es que eso lo está realizando la Policía Nacional en este punto, y es que también vale decir que es una forma de reactivación, de reactivación de la economía de estos señores informales. Son aproximadamente de seis a ocho cuadras que están asentados en este punto del suburbio, en la 24 y la D. Pero desde muy temprano vemos que han colocado ya sus puestos, sus productos, sus artículos, cosas del hogar, electrodomésticos, cosas ya nuevas, cosas usadas también, ropa, víveres, alimentos, cárnicos, todo eso es lo que se está vendiendo en este sector. Vamos a conversar, vamos a conversar con el amigo que está aquí desde muy temprano, lo vemos adecuando su local. Muy buenos días, amigo, ¿cómo están las ventas en este punto aquí? La venta está regular, no ni malo ni bueno, hay que vender barato para poder vender. Oiga, y lo importante es utilizar la mascarilla y el distanciamiento social. Claro, eso es lo importante, la mascarilla, la mascarilla y el alcohol. Yo tengo en mi puesto el alcohol y la... A ver, muestro, lo muestro, su alcohol, ahí está. El alcohol, ahí está, perfecto. Ponerse. Ya, oiga, ¿y la gente sí está respetando aquí? Sí respetan, pero hay algunos que otros que andan con esa mascarilla, pero a uno le dicen que se pongan, aunque se ponen bravos, pero se ponen. Perfecto, muchas gracias, suerte. Ahí están también, en remate, están unas ventanitas de aluminio, ¿no? Ventanas de aluminio. ¿Y usted dónde viene a comprar? Cuénteme. Yo vivo aquí nomás. ¿Vive por aquí? Sí. Todo, gracias a mi señor Diego. Tiene que salir con su mascarilla respectiva. Todo el tiempo, nunca, yo digo. Es lo fundamental, amigo. Sigan nomás, vaya a la casa, no se vaya a desviar por ahí. Ese es el ambiente que se ve. Vamos a conversar con los elementos de la Policía Nacional, quienes ya están presentes aquí custodiando. Son aproximadamente como 45, 45 uniformados, quienes han llegado a este punto, quienes han llegado a este punto, para seguir controlando de lo que está suscitándose en este punto. Ellos nos decían, antes de salir en cámara, en el primer enlace, de que el fin es controlar el distanciamiento, controlar de que no exista ninguna irregularidad, que todo se venda de forma transparente, así, ¿no? Aunque muchos dicen que son cachineros, recicladores, digamos así, que compran las cosas baratas, y se las venden a ellos también baratas. Y su mascarilla, mi amiga, ¿qué pasó? Póngase la mascarilla, póngase la mascarilla. Cuide su salud y la de los suyos. Ahí está. No, no es la bombón, es prima de la bombón. Dice nomás. Ahí está. Póngase la mascarilla. Ahí está. ¿Vio? Va con la mascarilla. A eso hay que decirle a la gente que utilice la mascarilla. Vamos por acá. Martín me dice, por acá. Vamos, estamos en vivo y en directo, compañeros. 24 y le dice, molde el piso. Vamos a sacar dos otros, ponte la mascarilla, ¿no? Ahí, todo con mascarilla, mi señora, perfecto. Su mascarilla, ¿qué pasó, amigo? Ey, su mascarilla. Su mascarilla, ¿qué pasó? No tengo, regalo, regalo. No tiene ni semejante moto. Compre su mamá, póngale una multa ahí. Ahí está el látigo del tío Hugo. Por acá. Vamos a ver, ¿cómo les va? Todos con mascarilla, así es. Así se debe trabajar y salir de la ciudad. Todo bien, todo bien, todo bien. Uso fundamental a mascarilla. Claro. Y no tiene mascarilla, ¿no se la atiende? No, que no se la atiende. Perfecto. ¿Usted cómo está en las ventas aquí? Cuénteme, ¿cómo obtiene todos estos productos, amigo? Bueno, para nosotros, gracias a Dios, Dios es para todos. A veces vendemos, como a veces no vendemos, pero le damos la gloria y la honra a Dios. Porque todos los días Dios nos bendice. Y dígame una cosa, ¿cómo los obtiene? ¿Cómo obtiene todos estos productos? Son cosas usadas, ¿no? Claro, son cosas que se obtienen de lo que se recicla, se coge lo mejor que se puede y se lo limpia, se lo arregla, se lo steriliza y se lo trae a vender. Cosas baratas. Amén, así es. Cosas baratas. Cosas baratas, claro. Ok, muchas gracias, mi amigo. La utilización de la mascarilla es lo fundamental. Son artículos, vemos ropa, que ellos están los siete días a la semana aquí. El control respectivo. Ahí está, ¿ves? Las respectivas ollas para que la que sabemos cocine bien esos encoscados ricos. ¿Qué se hace, no? ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Muy bien? Perfecto. La señora nos habló en la primera transmisión y nos decía toda la situación que se está viviendo aquí. La situación es dura, ¿no? Pero ellos están saliendo a poder ofrecer en semáforo amarillo. Miren estas pailas. Estas pailas increíbles. Ahí está. Buen material. ¿Cuánto cuestan las pailas? 12 dólares. Pero la chiquita. ¿Una o qué? Son de buen material. Ahí está, 12 dólares. Ahí sí que... Muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo. Y en la parte de acá, mira, un... Cuando cumpla 15 años la que sabemos, ahí está. Algo para que arregle, zapatos. Bombón por acá le están reclamando a usted que debe venir a visitarlos, dice. En el suburbio de Guayaquil, son aproximadamente de 6 a 8 cuadras que están siendo usadas, utilizadas por estos comerciantes informales. La policía nos decía que a quien le compete es el control, la regularización de todo esto, es al municipio, efectivamente. Pero debido a la situación que vivimos, se les ha autorizado, se les ha autorizado trabajar, reactivarse un poco, ¿no? Ya que la situación está dura, no solamente en Guayaquil, Ecuador, sino a nivel mundial. Bien, compañeros, ese es el panorama. El panorama, recordamos que Guayaquil sigue en semáforo amarillo, en semáforo amarillo, y lo fundamental, lo principal para salir de su casa es la mascarilla, por favor. Cuídese usted y cuide a los suyos. Huguito José Luis, mi querido Bombón, vamos a despedir este Ignace desde Moldel Piso, en el suburbio de Guayaquil, en el corazón del suburbio de Guayaquil. Adelante, compañeros, con más de la noticia, desde los estudios. Donde las papas queman, el patrón. Oiga, a propósito, a propósito, señor productor, a ver si podemos averiguar. Me dijeron, me dijeron, no he confirmado, que habría fallecido la señora vice-prefecta del Oro. Sí, ya, ya pasamos la noticia, Huguito. Ya la pasamos aquí, sí. Es verdad, es verdad. Es verdad, no, es lamentable. La doctora Huerta. La vice-prefecta del Oro, aquí en Guayaquil, había estado... Sí, claro, en una clínica. Sí, ya pasamos la noticia en la mañana y ahora... A ver si se lo llevan ahí ahorita. Cuidado, Carlos Julio. Ey, ¿qué pasa ahí? A ver. ¿Qué pasó? Mascarilla, vea, vea, mascarilla, vea. Sí, mascarilla. Está brava, está enojada. Y está molesta, sí, todavía se pone molesta la señora. No es justo. No, ahí la tiene. Úsela, póngasela. No, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. No, usa la mascarilla. Hay que usar. ¿Su mascarilla? ¿Qué pasó con su mascarilla, amigo? Usa la mascarilla. Así que llamad atención a la gente para que aprenda, ¿no? Para que aprenda. Señora, ey, señora, su mascarilla, mamita. Al átigo. La salud, hay que cuidarle uno y de todos. Claro. Más personas sin mascarilla. Yo les pegara con el látigo de la indiferencia. ¡Ay, ya lo perdimos a este! ¿Cómo está? Buenos días. Hace para acá para componerte. Sin mascarilla, ¿qué pasó? Hace para acá para componerte. Y barcelonita sin mascarilla. Ese es el panorama, compañero. Gracias, Carlos Julio. Llamar la atención, pero hay que decirle, ¿no? Hay que decirle porque así se aprende. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos.